Un hombre fallece repentinamente dejando solos a su mujer y ocho hijos. Chloe y James eran jóvenes y estaban realmente enamorados. Desde el principio, James era el que siempre hablaba sobre avanzar en su relación y sobre la gran cantidad de niños que querían tener. Según Chloe, James tenía un gran corazón y todo lo que quería era repartir amor. Cuando Chloe tenía tan solo 17 años, se quedó embarazada de su primer hijo, al que llamaron Leo. Fue un poco difícil al principio, pero pronto tuvieron la situación controlada y se dieron cuenta de que eran unos buenos padres. Después de que naciera su segundo hijo, Letby, Chloe y James decidieron que querían formar una gran familia. Cuando pasaron dos años, Chloe se quedó embarazada de Oliver. Y un año después, llegó la primera niña de la familia, que lleva por nombre Megan. Tras el nacimiento de Megan, Chloe cuenta que James le pidió tener solo un niño más. Por lo que no fue raro que pronto llegara Milley. Sin embargo, Milley nació con un problema cerebral y requería de muchos cuidados. Por lo que James y Chloe decidieron que ya tenían suficientes niños y que su familia estaba completa. Pero el destino funciona de forma curiosa y Chloe se quedó embarazada una vez más. Lassie y Lessie nacieron con el mismo problema cerebral que Milley. En 2015, la familia descubrió que Chloe se había quemado embarazada de nuevo. James estaba realmente feliz de tener otro hijo, al que llamaron Eliyad. Era el octavo de la familia y esta vez decidieron que la familia estaba cerrada definitivamente. James trabajaba a tiempo completo mientras que Chloe se quedaba en casa para criar a los niños. Doce semanas después de que Eliyad naciera, Chloe y James se fueron a la cama como cualquier otra noche. James se despertó a las cuatro de la madrugada actuando de forma extraña. Se sentó en la cama y entonces dejó de respirar. Chloe intentó hacerle la RCP mientras los paramédicos llegaban, pero no funcionó. Chloe entonces recordó que en días anteriores también había mostrado algunos signos extraños en la cama. Pero ninguno de los dos le había dado importancia. James falleció con tan solo 31 años. James era un joven realmente sano. Nadie entendía que era lo que había pasado, por lo que le realizaron una autosia para saber que había ocurrido. James murió por tener un corazón hipertenso. Es un problema de corazón que tiene que ver con la presión de la sangre. Cuando la presión es muy alta puede causar ataques. La mayoría de la gente sufre de este problema y no lo sabe. Chloe se ha convertido en una viuda de 27 años, con 8 hijos de los que hacerse cargo, pero en honor de James se ha propuesto a ser fuerte y criar a los niños de la mejor manera posible. Chloe afirma que siempre querrá a James y que al menos está agradecida de tener a sus hijos para recordarle a diario lo especial que era su relación con James. Todos sus vecinos y amigos se han volcado para ayudarla en todo lo posible. Y nosotros esperamos que esta gigante familia salga adelante. ¡Suscríbete!